Aquí tenemos un atún bonito, el cual fue pescado el día de hoy en calle, desviscerado y desangrado, apenas capturado. Vamos a proceder aquí al fileteado. Cada uno tiene sus técnicas, esta es la que más me acomoda a mí. Voy apegado al esquelón. El atún tiene, a diferencia de otros peces, tiene la espina en cruz. Entonces le dejo la espina conectada a la columna. Por eso hago este corte, no sé si se aprecia bien ahí. Todo eso es pura espina, una correa. Entonces aquí, como pueden ver, quedan las espinas por un lado, y el filete sin ni una espina y con piel. Ahora hago lo mismo pero de otro lado. Hay gente que no le acomoda esta técnica y parten cortando cola y cabeza. Y para mí, la verdad es que siento que es perder el tiempo, pero la úmula acomodan cosas diferentes. Aquí, nuevamente me estoy yendo apegado a la espina. Voy a sacar el filete con piel y sin espina. Y ya está. Y ya está. Entonces aquí ya están la cabeza y el esquilón con todas las espinas armadas. Y los filetes con piel y sin espina. Ahora viene la fase del retirado de la piel. Aquí se ha hecho una punta, en este caso la mitad de una tijera. Pincho la cola y con un cuchillo de este tipo procedo a separar la piel de lo que es la carne. Y aquí va la piel y nuestro filete sin piel ni espina. Y aquí volvemos a hacer lo mismo, mismo procedimiento. Ahí se me cortó un poco porque pasa a llevar la piel más arriba, así que me voy al revés para despegarla. A veces pasa cuando escuché a usted demasiado filúo. Otro filete sin piel ni espinas.